¡Hola! Hola, soy Biju y voy a empezar a hacer vídeos en Youtube. Van a ser vídeos sobre libros. ¿Por qué? Porque a mí me encanta leer desde que era muy chiquita. Y hace cosa de un año descubrí la blogosfera y booktube. Desde entonces siempre estoy en plan ¡Ay, ojalá pudiese hacer yo eso! No sé qué, no sé cuándo es. He decidido que ya era hora. Hace una semana o un poco más abrí un blog que se llama Rosas de Papel y subo reseñas. Pero, ¿qué pasa? Se me hacía muy difícil expresar todo lo que siento en una reseña escrita. Así que he decidido que también voy a hacer vídeos en Youtube para poder dar un paso más. Hoy todavía no estoy aquí para hablar de los libros. Estoy aquí para explicaros un poquito cómo va a ir el canal para que sepáis si os gusta y si os interesa como para suscribiros que... ¡Pero que os interese! Va a haber más o menos 4 vídeos por mes. Así que empezamos. La primera semana de cada mes voy a hacer un booktube. Vamos a utilizar este vídeo como un comodín para que cada vez que yo quiera hacer algo que no tenga que ver exactamente con una reseña pueda hacer una de este vídeo. La segunda semana y la tercera de cada mes voy a hacer una reseña y los libros que reseñaré os explico luego de dónde van a venir. La última semana de cada mes voy a hacer los libros del mes o un booktube. En él os voy a enseñar todos los libros que me he ido durante el mes y os voy a explicar un poquito sobre ellos. Ahora os explico de dónde vienen los libros que voy a reseñar. Como quería seguir haciendo reseñas escritas en el blog y también quería hacer reseñas en YouTube y no sabía qué libros reseñar en el blog o cuál en YouTube he decidido qué votos me lo digáis. De todos los libros del mes en los comentarios no tenéis que decir dos libros que queráis que reseñe y esos dos los que más votos tengan serán los que reseñe vía YouTube. Los otros estarán en el blog. Si alguna semana no puedo hacer vídeo por lo que sea tengo exámenes mucha tarea no puedo grabar cualquier cosa lo que voy a hacer es reestructurar todo el contenido de los vídeos del mes en el que estemos y lo colocaré de forma que tengamos el vídeo con más bien una reseña y el book haul de los vídeos del mes porque así tenéis de todo y aunque sea menos cantidad no faltará algo. Todas las reseñas van a estar en el blog van a estar de forma escrita en el apartado de reseñas de libros o van a estar en YouTube pero van a estar con el enlace en el blog en una sección que crearé que se llama no sé vídeo reseñas o reseñas en YouTube o algo así. En el caso de que por algún motivo dos libros que hacen empate por votos lo que hago es que digo yo cuál y ya está. Más así. Los libros que se reseñen en YouTube lo que voy a hacer es para saber los votos que tiene cada uno es que voy a ponerlo un contador de votos en el blog y así puedo verlos y tenéis para votar por ellos desde la semana que hago los libros del mes hasta la semana del book haul para que a mí me pueda dar tiempo a grabar desde la semana del book haul a la de la reseña. Esto lo digo ahora pero de todas formas también lo diré en los vídeos del mes y es que este mes como no sabía no me había decidido por empezar en YouTube ya había empezado a reseñar los libros que me leía entonces cuando llegue el vídeo de los libros del mes os diré qué libros están reseñados en el blog y cuáles no para que podáis elegir entre los que no están. De todas maneras solo saldrán en el blog las opciones por las que podáis votar no saldrán todos. Esto ha sido todo por hoy espero veros en el book haul la semana que viene y muchas gracias si os suscribís por supuesto no habéis inscribido por el botón porque lo hago y porque no sé dónde está ¿vale? Por el botón podéis comentar aquí abajo me podéis dejar cualquier comentario tanto una propuesta una opinión una duda sobre el blog o sobre el canal o cualquier cosa y no olvidéis darle thumbs up y nos vemos en el próximo video la semana que viene ¡Chao!